¡Qué bonita muñequita de cintura delgadita! 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 En el jardín de mi casa yo he plantado una rosita Solo espero que florezca pa' dársela a mi chiquita Tu boca coloradita, colorcito de granada Quiero tenerla conmigo de noche y de madrugada Tú serás la consentida, la doña de mis amores Quieres ser tu jardinero Linda flor de mil colores